Existe una ley para una vida libre de violencia que contempla 22 tipos de delitos posibles. Incluye también la obligación de tramitar debidamente la denuncia por parte de los funcionarios y funcionarias luego de las 48 horas después de la misma. De cualquiera que sea tu trinchera, sé parte de la eliminación de la violencia contra nosotras.